En este video vamos a resolver el tercer problema de la serie de problemas propuestos sobre el algoritmo de la suma para números de más de una cifra que se encuentra en tareasplus.com Recordemos entonces que la suma no es más que una operación básica que se representa por el signo más y que consiste en combinar dos o más números para obtener una cantidad final o total El procedimiento normal para efectuar la suma de dos o más números llamados sumandos es la siguiente Entonces colocamos los sumandos o números en filas sucesivas ordenando las cifras en columna empezando por el lado derecho con la cifra de las unidades luego con las cifras de decenas, luego con la cifra de las centenas y si el número es aún mayor tendríamos unidad de millar, decena de millar y centena de millar Entonces si tuviéramos por ejemplo la suma de 114.498 más 967.525 se colocarían de la siguiente forma Entonces tendríamos 114.498 más 967.525 Y recordemos entonces que tendríamos lo siguiente Entonces esta primera columna serían las cifras de las unidades Esta segunda columna serían las cifras de las decenas Esta tercera columna sería la cifra de las centenas Esta cuarta columna sería entonces unidad de millar Esta otra columna sería entonces decena de millar Y esta última columna sería entonces centena de millar Y ahora lo primero que vamos a hacer es entonces sumar las cifras de la columna de las unidades colocando en el resultado la cifra de unidades que resulte Entonces cuando el resultado sea más de 10 las decenas las colocamos como un sumando más en la siguiente columna Vamos a verlo Entonces observemos esta primera columna Tendríamos 8 más 5 Que es igual a 13 Y recordemos que como nos queda 1 por ubicar Entonces lo vamos a colocar como un sumando más En la columna de las decenas Ahora tendríamos 1 más 9 es 10 Más 2 es igual a 12 Y recordemos que como dio mayor de 10 El 1 que nos falta por colocar Lo colocamos como un sumando más En la columna de las centenas Entonces tendríamos para sumar 1 más 4 más 5 Entonces tendríamos 1 más 4 es 5 Y 5 más 5 Es igual a 10 Ahora Como nos dio 10 Entonces ese 1 que nos falta por colocar Lo vamos entonces a colocar como un sumando Más en la columna de unidad de millar Y tendríamos 1 más 4 más 7 Si realizamos esta operación tendríamos 1 más 4 igual a 5 Y 5 más 7 es igual a 12 Ahora Como la cifra dio entonces mayor de 10 Vamos a colocar ese 1 que nos falta Como un sumando más En la columna de la decena de millar Entonces tendríamos 1 más 1 más 6 Esto haría 1 más 1 es 2 Más 6 Es igual a 8 Y ahora Vamos a tener entonces Entonces como este dio menor de 8 Entonces vamos a sumar Este normalmente 1 más 9 Igual a 10 Entonces observemos Que nos dio como resultado 1.082.023 Te recordemos entonces Que normalmente Las cifras de los números Que no colocamos En los resultados En este caso estos números Que tenemos acá arriba No los anotamos en el papel Sino que los sumamos directamente Para hacer más ágil la operación Dicho esto La suma entonces De los números anteriores La podemos hacer Más ágilmente De la siguiente forma Entonces observemos Tendríamos 114.498 Más 967.525 Entonces tendríamos Que esto va a ser igual Vamos a observar entonces Lo siguiente Tendríamos 8 más 5 Igual a 13 Va 1 10 más 2 Es igual a 12 Va 1 5 más 5 Es igual a 10 Va 1 5 más 7 Es igual a 12 Va 1 2 más 6 Es igual a 8 Y 1 más 9 Es igual a 10 Observemos entonces Que nos dio lo mismo 1.082.023 Los invito a continuación A nuestro siguiente video Donde vamos a resolver Más ejemplos Sobre el algoritmo De la suma Para números De más de una cifra